Hasta el día de ayer tenemos aplicadas 17.405 vacunas en toda la provincia. ¿Esto es únicamente para adultos mayores o en total contando el personal de salud? No, es el total de vacunas aplicadas de primer y segundo componente. Nosotros hemos empezado con adultos mayores, es el tercer día de vacunación y estamos aplicando un promedio entre 600 y 800 vacunas por día. ¿Vienen todas las personas que están encriptas, los citados llegan o algunos faltan? ¿Notaron esto? Sí, estamos comunicando, tratando de mejorar la comunicación y decirle a la gente que le va a llegar un mail y los van a llamar por teléfono, que no se acerquen a la carpa porque si no han sido encriptos en la página y no les corresponde la terminación de documento, no van a poder ser vacunados. Que se queden tranquilos que toda persona que fue encripta en la página va a ser vacunada de acuerdo al turno correspondiente y se les va a avisar. A partir de las 14 horas está previsto vacunar con distintas numeraciones en las localidades de San Pedro, Libertador y Perico. Y Palpalá, perdón.